Vivo Si el tiempo pasar y el infierno llegar, todo menos a ti, si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír, otra noche esperé, otra noche sin ti, a un vento mi dolor, de cigarro en cigarro, ceniza sin amor, en mi corazón, vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, un momento no más, vivo pobre de amor, a la espera de quien, no me da una ilusión, miro el tiempo pasar y el infierno llegar, todo menos a ti, si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Otra noche esperé, otra noche sin ti, a un vento mi dolor, de cigarro en cigarro, cenizas y humo, en mi corazón, Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, un momento no más, vivo pobre de amor, a la espera de quien, no me da una ilusión, Miro el tiempo pasar y el infierno llegar, todo menos a ti, si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír.